¡Ay, ay, ay! ¡Uh! ¡Oh, Dios mío! La va en este rincón Como tú grabaste ya mi corazón Cuántos tramos que no morirón Son pura estrellas Y son tu amor Te fuiste, no sé por qué No sé que me querías Sé que me adoraban Por si acaso Quieres registrar Te voy a esperar Te voy a esperar Te voy a esperar Y me siento como un cobarde Y hasta me pongo a llorar Y me siento como un cobarde Y hasta me pongo a llorar Te fuiste, no sé por qué Te fuiste, no sé por qué Yo sé que me querías Y me siento como un cobarde Y ya sé que me adoraban Por si acaso Quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Tramos de amargo litoral Pero no sé de olvidar Y me siento como un cobarde Y nunca me pongo a llorar Y nunca me pongo a llorar